Si les parece, pueden escuchar los que deseen hacerlo, la grabación, esperemos que tenga buen volumen. Gracias. Gracias. Te llamamos cruzando la estación El Bravo, Oscar Novich. Gracias. 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 Ya pasó la estación. Vamos, Carnaval, de Torrejo. Gracias. 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 Oscar November de Torre Puebla. Oscar November de Torre Puebla. Esas son las 11 veces que está pidiendo respuesta. Desde luego que para entonces ya había ocurrido el accidente, no hubo ninguna comunicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.